Música Hey que tal amigos como estan? Saludos a todos, bienvenidos al canal una vez mas, bienvenidos a Metal Release, mi nombre es Eduardo Espero que te encuentres de lo mejor y te doy la bienvenida a una nueva charla, opinión, comentario, reseña y demas Acerca de materiales nuevos dentro del mundo del metal Si te gusta el contenido que hacemos aquí para ti, si te gusta este video, pues al final del mismo agradecería mucho tu apoyo con tu suscripción Con tu vale, su like, compartiendo, comentando, etc, etc Todo esto me ayuda muchísimo a que sigamos creando videos aquí en esta plataforma Y yo estaré más que agradecido con todos y cada uno de ustedes Así que bueno, bienvenidos sean al canal y espero que este video sea de su total interés En esta ocasión nos toca hablar sobre el nuevo lanzamiento de la banda brasileña de Torture Squad Que ya está estrenando nuevo material de estudio Torture Squad, una banda que me imagino que a esas alturas del partido ya hemos de conocer Una banda que nace a principios de los 90, allá en lo que es Sao Paulo, Brasil Y este nace bajo este sonido colaborativo entre el thrash metal y el death metal De muy buena manufactura, una banda que ha dado la cara por este país en cuestión de metal brasileño Actualmente la banda está compuesta por cuatro integrantes Teniendo a la cabeza a la señorita Maya Puertas, quien está en la parte de la voz René Simnuato, quien está en guitarra Amilcar en batería Y el buen señor Wagner Castor, quien está en el bajo A lo largo de la historia de esto que es Torture Squad Ya han presentado nueve materiales de estudio En los cuales pueden resaltar muy fácilmente Hellbound, The Unity Spell, etc, etc No, materiales que han sido de relevancia dentro de la misma discografía de Torture Squad Pero bueno, la banda sigue trabajando Tuvieron por ahí un periodo de inactividad de seis años Hasta llegar a este pasado 22 de septiembre del año 2023 Cuando se presenta este noveno trabajo de estudio Esto lleva por nombre Devilish Este trabajo se presenta bajo el sello ya conocido de Time to Kill Records Y ya tuvimos la fortuna de escuchar Y bien amigos míos, es momento de hablar de este nuevo lanzamiento Devilish Torture Squad presenta este noveno título discográfico Y aquí en pantalla puedes observar la portada Una portada creo que muy buena Que le hace totalmente el arte Le hace honor a lo que es el título del disco Devilish, maligno, malvado, que se yo Y la verdad creo que le hace justicia Y creo que es un muy buen indicativo Por si no conoces a la banda Para que empieces a escuchar este material Y conozcas a esto que es Torture Squad Pero bueno, que podemos decir del contenido nutrimental De lo que es la carnita de este material La parte musical Una de las cosas que siempre me ha gustado de Torture Squad Es que pese a que su sonido llega a ser parecido en distintos materiales Siempre tienen la forma, siempre tienen el método La fórmula de poder engancharte Y que escuches su material Aquí pasa exactamente lo mismo Como no estamos apreciando a un Torture Squad Que sí, podrá tener ciertas Parecidos con lo que es su discografía anterior Con lo que es sus materiales pasados Pero al final de cuentas lo escuchas Y al final de cuentas te quedas Y te sientas y te pones los audífonos Y disfrutas del material Cosa que la verdad le suma muchos puntos A lo que es el sonido de Torture Squad Y la verdad a mí no me molesta El sonido de Torture Squad Al contrario, me gusta mucho Aunque siento que sí es un sonido ya muy tradicional Muy clásico De lo que ellos ya han venido manejando Ya con anterioridad Aquí en este nuevo lanzamiento Nos ofrecen 12 nuevos temas Perdón, 49 minutos de duración Cada uno de los temas Pues bueno, está muy bien producido Me parece que el álbum tiene muy buena calidad musical Alcanzas a apreciar toda esta variante musical Que tiene la banda Y no pierdes detalle De lo que se te presenta en tus oídos Por la parte del estilo musical Me parece que Torture Squad Es una banda que sabe jugar Sabe maniobrar Muy bien lo que es la esencia del trash Y del death metal Presentando materiales un poquito más apegados Al trash metal Otros materiales un poquito más apegados A lo que es el death metal Pero al final de cuentas Pues bueno, teniendo ese equilibrio Y teniendo esa combinación musical Aquí en esto que es Devilish Me parece que la banda Opta por un estilo más apegado al death metal Al menos en mi percepción y en mi oído Siento que el material Tiene un poquito más de folclore del death metal Aunque bueno, claramente los compases Los riffs y las melodías Trashers Pues no faltan en el material Y están muy bien aplicadas Esto claramente Por una instrumentación Pues muy buena Al final de cuentas Teniendo a la cabeza Aquí una guitarra Excelente Guitarra que es Una guitarra muy sólida Con riffs que son muy marcados Muy rítmicos Riffs que también llegan a ser Muy melódicos Y que te dan Pues ese movimiento de cabeza Continuo a lo largo del material El trabajo de guitarra Me ha gustado bastante Y creo que si es Este Digno de recalcar En este lanzamiento La parte de la batería El buen Amilcar La verdad A mi respeto Si es un muy buen baterista Me gusta como llega La sincronía con la guitarra Y cuando los dos Hacen maniobras Y cuando los dos Este Deben de evocar Este sentimiento De De Mateo De mover la cabeza Pues bueno Se logra bastante bien Al igual que los cambios de ritmo En batería Cuando se debe de ser Más potente Más fuerte Más veloz Se logra con facilidad Y está muy bien ejecutada La batería Por la parte de El bajo También El bajo Se llega a escuchar En el material Tenemos muy buenas líneas De bajo Tenemos algunas presencias También recalcadas De este instrumento Que también le vienen Este Como anillo al dedo A lo que es el material Por la parte de La voz O las voces No Teniendo en primera instancia La señorita Maya Puertas Que la verdad Me parece una vocal Muy buena Consciente de lo que está haciendo Y tiene este registro vocal Clásico del trash metal Y parte del death metal Claramente Y que creo que si Le saca jugo A lo que es su estilo vocal También por ahí Encontramos otro tipo de voces En el material Voces limpias Voces Este También Este De De hombre Una voz también Que va Profundizando en los temas Y te va dando Estas Estas cordilleras vocales A lo largo del trabajo Que también se disfruta bastante Le dan cierto folclor A lo que es el material Y eso también está Muy bien hecho ¿No? Todo esto en conjunto Me parece que si hacen que Devilish sea un trabajo Al final de cuentas Digerible Claramente Para todos aquellos Que anden buscando algo De esta De esta magnitud O con estas similitudes Lo van a poder Disfrutar bastante Se me hace un trabajo Muy clásico Muy ad hoc A lo que la banda Ha trabajado ya Desde hace muchísimo tiempo No podría decir Que este es el mejor trabajo De Torture Squad La verdad creo que Si hay trabajos Un poquito Superiores a esto Pero para ahora Para este año 2023 Y para lo que está Trabajando la banda Creo que si es Muy muy bueno Con canciones variantes Con canciones Este por ahí Un poquito versátiles Pero sin perder El dedo del renglón De que es un material Directo De que es un material Que te va a ofrecer Ese gancho Y ese punch De trash Death metal De muy buena manufactura Y cada una de las canciones Pues tiene al final de cuentas Este clímax Y esta sensación Para que la puedas escuchar Ampliamente A lo largo de estos 49 minutos De duración En resumidas cuentas Amigos míos Este nuevo lanzamiento Por parte de Torture Squad La verdad es que me parece Un álbum bueno Un álbum muy Este muy a lo Torture Squad Al final de cuentas Que tiene mucha energía Que tiene mucha potencia Y que irradia Pues este Este estilo Que la banda ya ha creado Ya desde hace muchísimo tiempo Y aquí lo vuelve a reafirmar Lo vuelve a edificar De alguna u otra manera Y creo que es un disco Pues que Muy bueno Para aquellos que disfruten Del trash metal Sobre todo Se la van a pasar Muy muy bien El tiempo de duración Y las canciones como tal Pues bueno Son 49 minutos de duración El material se te va De las manos Muy rápido Al menos Este en mi percepción La verdad es que Es un trabajo Completo por ese lado Y cada una de las canciones Pues tiene Este Estos ritmos Y estas variantes musicales Típicas de lo que es Esta banda Hell is coming Es la canción Con la cual abre el trabajo Buried alive Otra canción muy buena Por ahí tenemos Una canción de nombre Warrior Una canción que Tiene un enfoque más Rockerón Más este Rock clásico También muy buena Desconozco Se me figuró Que es un cover No lo sé Pero así me sonó Pero es una canción También Digna de nombrarse Maybus Otra canción también Muy buena Find my way Es una canción Súper más relajada Una canción más Relax Es una especie Como de balada Y instrumental Bastante Este Bastante buena Que hace contraste Con lo que ya habías Escuchado con anterioridad Etcétera Etcétera No creo que todo Pues es un material Este muy a lo Torture Squad Con algunas sorpresas Con algunas variantes Musicales Muy versátil En algunos tramos Y que la verdad Pues puedes disfrutar Muy fácilmente Y bien amigos míos Es así como finalizamos La reseña Y la opinión Del día de hoy En esta ocasión Hablando sobre Torture Squad Y esto que es Devilish Su nuevo material De estudio Puedes escuchar Esto muy fácilmente Ya en plataformas Digitales En YouTube Etcétera Etcétera No pierdas Detalle De esto Que es Torture Squad Y este regreso En este año 2023 Con este Nuevo Trabajo Si te ha gustado Este video Si te ha gustado La opinión De tu servidor O al menos Te ha gustado Te ha entretenido Este video Agradecería mucho Tu apoyo Que me lo brindases En la parte de abajo Con tu suscripción Con tu valioso like Compartiendo Comentando Apoyándome En las redes sociales Que están en la parte De la descripción Al igual que activar La campana De notificaciones Aquí en YouTube Para que no te pierdas Detalle De lo que vamos subiendo Continuamente Aquí en este Bonito canal Por mi parte Ha sido todo Cuídate mucho Que estés muy bien Y nos vemos En la próxima Y pues bueno Escuchar a Torture Squad Con este nuevo lanzamiento Cuídense mucho Bye